Y esto es una vuelta de tuerca más en el avance de la tecnología, un coche que circula sin conductor. Es capaz de detectar señales de tráfico, semáforos e incluso peatones. Ya existen prototipos en Alemania, aseguran que mejorará la seguridad en las carreteras. Resulta llamativo, pero ya existen varios vehículos autónomos como este en Berlín. Son capaces de circular a 120 kilómetros por hora identificando los carriles y al resto de los vehículos de una autopista. Más complicado, en ciudad reconocen el color del semáforo y detectan a peatones o cualquier objeto en la calzada. Todo ello sin conductor. Tiene mucha tecnología, tiene muchos sensores, tiene radares y láseres hacia el frente que permiten detectar la posición de los vehículos en la carretera. También láseres hacia atrás. Su inventor asegura que lo veremos en las calles en unos 40 años y dejaremos de tener vehículo propio porque formarán parte de una flota de taxis robotizados. Y así nos imaginamos el futuro. Yo quiero ir hacia alguna parte de la ciudad, saco el celular o la tableta, la tableta tiene un GPS y a través de esa señal GPS conoce mi posición en la ciudad. Mando llamar a un taxi, el taxi robótico recibe la llamada, se pone en movimiento y va a recoger a la persona. La idea es que los usuarios compartan los coches cuando realicen el mismo trayecto. Dicen que solo falla en un caso, en situaciones meteorológicas extremas. Las intensas nevadas pueden bloquear los sensores.